Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Por primera vez, el papá de Frida Sofía rompe el silencio y habla del conflicto con Alejandra Guzmán. Pablo Moctezuma, papá de Frida Sofía, confía en que habrá una reconciliación pronto entre su hija y Alejandra Guzmán. Pablo Moctezuma, expareja de Alejandra Guzmán y papá de Frida Sofía, aseguró que luego de los escándalos que protagonizó su primogénita, ella se encuentra mucho mejor. Durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, el empresario fue cuestionado sobre el paradero de su hija Frida Sofía, a lo que manifestó, Mi hija está perfecta, está trabajando mucho, le está echando muchas ganas. No sé si está con Alejandra. Con respecto al distanciamiento entre la cantante y la joven, Moctezuma explicó, No sé si sea culpable. Obviamente me da dolor que estén peleando y todo, pero se aman las dos, y yo creo que en su momento se unirán y eso hay que reconsiderarlo. Posteriormente, Pablo Moctezuma se sinceró al respecto de su ausencia como padre, y sin pensarlo comentó, Sí le hice mucha falta, claro que sí, me hubiera encantado estar con ella. Ella vive en Miami y yo estoy aquí, y siempre la apoyo en lo que puedo, la adoro, la amo y le deseo lo mejor. Finalmente, sobre el estado de salud de Frida Sofía, Moctezuma contestó, Mi hija no tiene nada malo, está mejor que nunca, está sana, haciendo ejercicio, haciendo su música nueva, creo que van a ver algo muy grande en ella muy pronto. Concluyó la expareja de Alejandra Guzmán. Por otra parte, Alejandra Guzmán, durante su presentación en la Ciudad de México, confesó que se siente muy bien de salud, y sobre el tema de Frida Sofía, la rockera manifestó su deseo por volver a estar cerca de su hija, a pesar de la guerra de declaraciones que ambas protagonizaron hace varias semanas. Deseo volver a ver a mi hija muy pronto, y que todo se arregle. Y estar bien, porque al final tenemos muy poca familia y debemos estar unidas, aseguró la cantante. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las noticias más recientes de tus artistas favoritos. ¡Gracias! ¡Gracias!